Como bien saben, Repsol siempre ha estado colaborando con nuestro patrimonio cultural, con el medio ambiente, con la sostenibilidad y con la cultura en Cartagena. De hecho, lleva ya más de una década apoyando este festival, el Festival Internacional de la Mar de Músicas, patrocinando este festival y siendo uno de los que más lo apoyan. El compromiso, la confianza y el apoyo que ofrece cada año a nuestro festival La Mar de Músicas merece una vez más nuestro agradecimiento. Y yo lo quiero hacer hoy públicamente con Antonio Mestre. El Día de Repsol en esta edición de La Mar de Músicas es con un concierto gratuito que estamos deseando vivir, que estamos deseando disfrutar de Arde Bogotá en Cartagena, en su tierra, con una producción que no es nada frecuente en La Mar de Músicas. Con la ayuda de Repsol vamos a transformar la explanada del puerto en un recinto para un concierto muy especial. Hasta 9.000 personas podrán disfrutar gratis de este concierto para la presentación del último disco de los cartageneros Arde Bogotá. Y como sabéis, están también presentes en todos los grandes festivales este verano. Va a ser un momento muy especial, sin duda. La primera de las bandas cartageneras tocando en el festival de mayor prestigio de Cartagena, ante el público que se siente más orgulloso de los éxitos que está cosechando y de la gira que está protagonizando Arde Bogotá. El Repsol, con la firma de este convenio, lo que hace es apoyar un año más, una edición más, este magnífico festival y con ello apoyar la cultura, la cultura en nuestra ciudad de Cartagena. Con esto no solamente desarrollamos económica y socialmente todo nuestro entorno, con proyectos, como ha dicho también nuestra alcaldesa, de la primera planta de biocombustibles avanzados, que esperamos poner en servicio a finales de este año, sino también con muchas colaboraciones, patrocinios y mecenazgo en el ámbito cultural. La Mar de Músicas no deja de ser un ejemplo muy importante que marca el mes de julio, yo creo, en la agenda de nuestro verano. Es un ejemplo de colaboración público-privada que tiene muchas consecuencias positivas para toda nuestra región, para nuestra ciudad y para nuestro entorno. Yo creo que es un festival que es de Cartagena, pero que claramente traspasa lo que es la ciudad de Cartagena. Y en este caso también, como todas las ediciones, tenemos una noche Repsol, como ha dicho también Noelia, el próximo miércoles, donde todo el mundo puede acceder de forma gratuita a todos los conciertos, especialmente al Dard de Bogotá, que haremos en el puerto de Cartagena, y esperemos que la ciudad entera disfrute de este magnífico festival. ¡Gracias!